Nos encontramos en el microcentro de la ciudad de Posadas y como ustedes pueden apreciar hay una gran cantidad de personas que están realizando sus compras navideñas a último momento. Sin embargo, en un recorrido que hicimos con Misiones Online, lo que pudimos descubrir es que las expectativas de la población son mucho más positivas que el año pasado. Muchas personas nos comentaban aquí de que están actuando por nuevas formas como el ahora 12, el ahora 18 o el ahora navidad para poder realizar sus compras. Acompañe. El último día, como siempre, todo último momento. Realmente, el día que tenemos tiempo y bueno, aprovechando, sí, ahora 12, todo lo que se puede. Respecto al año pasado, ¿cómo ha visto? ¿Cree que hay más opciones? ¿Todavía se ven mejor las expectativas o todavía están siendo cautelosos con ese tema, digamos, en el tema del dinero para poder comprar los juguetes? Mira, realmente, si te digo, te miento porque la que hace las compras generalmente de este tipo de cosas es mi señora, pero sí, hay mucha oferta, hay posibilidades, digamos, con tarjetas y, no sé, a último momento estamos, los chicos piden siempre cosas, hay que salir a buscar y bueno, es lo que estamos haciendo, cumpliendo. Muñecas, juguetes, de todo un poco. ¿Cómo ha visto esta temporada navideña? ¿Ha sido un desafío económicamente para ustedes? Ahora está todo bien, está todo bien, buen precio. Y ahora hay más movimiento, más gente en California comprando muchas cosas, ¿viste? Pan dulce, que budín, que esto, juguetes también, ¿viste? Que está barato en California. Estoy con mis hijas, mi nieta, dos hijas y tres nietos. El regalo es para mi hija Martina, nos pidió un gasinerito y bueno, una de las chicas me aconsejó cuál era, así que bueno, vinimos a buscar para... ¿Cómo ha visto las opciones este año respecto al año pasado? Todos los años le compramos acá, así que no, buen precio y aparte las chicas están siempre ayudándose. ¿La calidad también por la calidad, me imagino? Sí, 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 la calidad, sí. Sí, con mi familia, con mis hijos. ¿Qué es lo que más están pidiendo los chicos, los más pequeños de la casa? Ah, no, no tengo pequeños, mi nena más chica tiene 14 años y esta es mi nieta. ¿Qué está pidiendo la nieta? Y ella quiere una pileta. Una pileta, sí. ¿Cómo has visto tú esta Navidad comparado con la del año pasado? ¿Consideras que hay mejores expectativas ahora? ¿Cómo has visto tú el panorama? Hay mejor expectativa, pero ya nos agarró, como te voy a decir, nos agarró pobre. Sí, sí, ahora sí, tenemos esperanza más adelante. Estoy comprando para Gualquiria mi hijadita, que justamente este mes fue el cumpleaños, así que ya... Empezando a las fiestas, entonces, ¿encuentras más opciones de precios y juguetes, tú crees, en este mes? Claro, nosotros lo que vinimos a averiguar fue online primero, que Bambino tiene esa opción, digamos, y bueno, ahí decidimos por venir acá y bueno, ahora estamos comprando para ella. Nosotros lo que le pedimos fue la cartita a Papá Noel y ahí fue lo que ella nos pidió este regalito, entonces averiguamos y como era la única opción más factible, digamos, vinimos a comprar acá.